Vamos a compartir a continuación lo que le habíamos anticipado en uno de nuestros títulos y que tiene que ver con las ofertas, en este caso educativas, formativas, que se dan de manera especial y particular en relación a la aeronáutica. Exactamente, para ello vamos a escuchar a la directora de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica, Alejandra Cáceres, y a Jorge Vera, quien es el jefe de instrucciones de la Escuela de Formación Profesional número 32, que nos comentan acerca de cuál es la oferta académica de estas instituciones. Esta escuela es una escuela técnica de nivel secundario, por lo tanto son 6 años de carrera, el que se anima a la parte de perfil aeronáutico se puede acercar, son dos especialidades, técnico aeronáutico, técnico en aeronáutica y técnico aviónico, así que son las propuestas. Además, tenemos un anexo que ahora lo va a contar el jefe de instructores, de todo lo que es la parte de instrucción del turno noche. Así que esa es la oferta que presenta la escuela para la ciudadanía y para toda la provincia. Bueno, el tema de la parte aeronáutica es un poco, o sea, es específico, es un ambiente para aquel que les gusta lo que es aeronáutica. En cuanto a la salida y el campo laboral, la escuela aeronáutica es el semillero de lo que es talleres aeronáuticos, aeroclubes, personal, no solo del aeropuerto, sino también de la dirección de aeronáutica, de fuerza aérea, todo lo que tenga que ver con el perfil aeronáutico, la escuela es el semillero de profesionales. ¿Están preparando ahora para un nuevo ciclo lectivo? Exactamente. Aprovechando que ustedes están, las inscripciones arrancan ahora a partir del 1 de noviembre. La escuela está abierta para que se puedan acercar, así que con todas estas ofertas que tenemos, vamos a aprovechar también el día 15 de noviembre, que es el día de la ocasión técnica, donde pueden acercarse y ver la propuesta y los trabajos que durante todo el año los chicos se vienen preparando. O sea, después de dos años de pandemia, están a full con los proyectos y todo, así que es una linda oportunidad para que se puedan acercar a conocer la escuela. ¿Podemos recordar dónde está? La escuela está ubicada en el acceso al aeropuerto internacional Resistencia, al costadito, mano derecha, sí, la dirección es Avenida Marconi 2748, así que ahí los esperamos. Bueno, comentábamos también que además de la formación secundaria hay distintas ofertas. Coméntenos un poco, bueno, cuál es el trabajo y los cursos que se ofrecen también para la especialización. Nosotros estamos en el anexo de la escuela aeronáutica, que está citado en el Colegio Nacional, Avenida 9 de Julio 630, en el segundo piso. Nuestra oferta en este momento, tenemos piloto privado, piloto comercial, tripulante de cabina de pasajeros, despachante de aeronaves, observador meteorológico de superficie, señalero de aeródromo, operador del servicio de rampa y supervisor del servicio de rampa. Tenemos ocho cursos, tenemos una parte que es anual, y todo lo que sea servicio de rampa son cuatrimestrales. Nuestra inscripción está abierta a partir del primero de diciembre. Ahí puede inscribirse cualquier persona, siempre y cuando sea mayor de edad, y con el título secundario. Es todo referente al ámbito aeronáutico. La oferta, obviamente, nosotros tenemos personal que ha egresado de nuestras instituciones, los instructores de vuelo de varios aeroclubes, tenemos azafatas, tripulantes, pilotos, despachantes de aeronaves, en las diferentes empresas. Hoy, actualmente, Flybondi, Jetmar, Aerolíneas Argentina, Austral, profesionales que han egresado de nuestra institución y están trabajando. ¿Algún contacto que quiera dar para la gente interesada? Sí, yo le diría que se acerquen a la institución, es lo más aconsejable, ahí le podemos dar todos los requisitos como para que se puedan inscribir. Le vuelvo a repetir, la dirección es Avenida 9 de Julio 630, en el Colegio Nacional, de 19.30 horas a 23.15. Ese es nuestro horario de trabajo, de lunes a viernes.